Esto es muy fácil, tío, esto es... 2, 30, más 3, 120, 2, 45. Partido 2, 45. Yo me acuerdo del truco que hay que armar, cada numerito con el denominador es más fácil. Yo lo paso, lo paso así, 2 por coseno 30, 2 por coseno 30. Pasé esta, sí. Tiene más fácil. Ya, o no. Ya, o no, no es... 2 por coseno de 30. Yo calculo el número y luego lo sumo, que es más fácil. Un excursionista, que mirante, cuando me pasa a los excursionistas, con los asumos... Pero es que los suyos debería hacerlo así. Vamos, a servir. Ponerlo en forma de raíces y esas cosas. Digo, lo que estás escuchando, ¿verdad? 2 por coseno de 30. Vamos a ver. 2, 30 al lado debería ser. ¿Cómo sería? Entonces esto es... Y porque raíz de 3 más 1i va... Aquí se miren los... Menos 3 medios... Más 3 raíz de 3 partido 2i. Y esto es lo que hago. Y me queda la suma de esto es... Esto no tiene ningún misterio. Raíz de 3. Menos 3 medios... Y el del... Y el del... Y el del 3 tampoco. Es una barbaridad. El resultado opina de 5 raíz de 6. Menos raíz de 2 partido 8. Y el del 4... Y aquí que pasa con esta width... Es muy difícil porque... Es que lo hace... Lo pasa todo... Con... 3 por coseno de 120... Más... ¿Pero ya estamos a lo que estás haciendo? Lo está haciendo muy raro. Lo estoy haciendo formalmente. Solución. ¿Y por qué no poner ya abajo los cambios? Oye, que el 2 partido es un cogramos. Pues voy a hacer uno, tú lo corriges, a ver si tiene como que es aquí, eso es raro. Claro, claro. Os servís, y es que el maestro dijo que agrupáramos el primero con el denominador y el segundo con el denominador. Y así a piego un poquillo más fácil, la guardo de eso y sale más chico y eso. Me voy a subir. ¿Me queda? Ya para el próximo día traigo el ejercicio que va a estar hecho. Oca. El segundo número es lo mismo que ha sido. Bueno, pues eso es lo que quería. 3x-5 igual a 3x-5 igual a 3x-5. El 3x-5-5. El 3x-5-5. Menos 3x-3-5. Lo tengo que hacer más. Yo ya que hago cada uno, y tengo que haber hecho cada uno y después lo sumamos. El primero uno es tan feo, ¿de verdad? Es que yo no sé, el montón de los pobres. Bueno, el contrario es para que a dos o menos. Te das junto a los pobres. Como te doy menos 7, pues no puedo. Ah, sí, sí. Bueno, te doy bien. Menos 7. Ah, bueno. Es que será muy bien. ¿Tú los tienes hechos, Ainhoa?